La Academia Taekwondo Panamericano se está capacitando para mejorar en las técnicas del combate del Taekwondo. Su entrenador, Julio César Cruz Osorio, informó que estará asistiendo a un campamento internacional. Sí, bueno, continuando con la preparación que tuvimos ya el año pasado en Europa, que estuvimos trabajando con la selección de Francia, de Bélgica y también con algunos de la selección de Holanda. Este año en diciembre esperamos participar en el campamento de invierno en España con el equipo de Hankut Taekwondo, que es el equipo que tiene a la subcampeona olímpica Adriana Cerezo y algunos campeones de Europa, tanto juveniles como en adultos. Entonces, esperemos estar entrenando con ellos, los mejores del mundo. Para nosotros es muy importante estar en constante preparación. Pues lo más importante es el ver el tema del peto electrónico, ¿no? Ahorita en esta parte de México estamos trabajando mucho con el peto KPNP, entonces ellos tienen una relación muy importante con KPNP a nivel global, entonces vamos a estar trabajando con esos petos para lo que viene, los Juegos Nacionales con ADE y pues que nuestros alumnos vayan lo mejor preparados posible. Además hay planes importantes para sus alumnos en próximos días, donde habrá un combate. En noviembre probablemente tengamos otro topecito con peto electrónico aquí en Orizaba y pues bueno, prepararnos para diciembre que es lo importante en España, ¿no? Taekwondo Panamericano, con sus sedes en Maltrata y Ciudad Mendoza, están también trabajando de cara a lo que será los Juegos con ADE 2024. Antonio García, RTV, Más Deportes.